La derecha ante un poco Fijando a la izquierda ahora que ha cambiado la calle Así nomás, vamos, así nomás, eh ¿Ha visto la huerta de la construcción? ¿Cuándo va a correr? ¿Youtube? Cuidado que cambia la calle otra vez, eh Que es para tener todos los costeros, mi alma La derecha ante un poco Bueno Ya la alargamos Cuidado, Fernando me ha cambiado la calle otra vez, hijo De la derecha ante un poco Bueno Venga, seguimos con él Venga, seguimos con él Fernando, un poquito mi alma Vámonos arriba con él, Fernando Un poquito más, Fernando Izquierda, atrás Fernando, otro poquito, hijo Fijando a la derecha Fernando Eso es Un poquito más, Fernando, mi alma Venga, a la izquierda alab Venga, a la izquierda alab ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, hombre! ¡Que nos vamos a enfriar! ¡Fausou! ¡Vámonos otra vez, mi arma! Mira, voy a poner a marcha esta nueva que os pusimos a llevar. Meterle el oído. ¡Cogerle el son! ¡Vámonos! ¡Infinito siempre, mi arma! ¿Vale? ¡Al cielo de verdad! ¡Y los sancos siguen en el suelo, eh! ¡Todos por igual, valientes! ¡Este! ¡Este! ¡Vámonos! ¡Bueno, venga de frente con él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno, para darse ahí! ¡Escullame, escullame! ¡Oiga de frente con él! ¡Así nada más! ¡No quiero más pasos! ¡Era izquierda atrás! ¡Más revitación! ¡Más revitación! ¡Más revitación! ¡Más revitación! ¡Era izquierda atrás! ¡No van a sacar la punterita! ¡Era izquierda atrás! ¡Fijando derecha! ¡Vámonos! ¡Vamos ayudando a los demás! ¡Vamos ayudando a todos! ¡Era izquierda atrás! Seguimos fijando el derecho. Fijando, no estirás. Es un poco de lluvia. No eches el desangro, se puede. Ustedes mismos no tienen que ver, que se olviden. Ahora va a cambiar a la calle otra vez. Ahora cambia la calle otra vez. Ahí lo tengo como ellos. Ahí es mi alma ahí. ¿Dando un poquito más hijos? Bueno. Cambia la calle, no empujáis que cambia la calle. No hace falta que le vente la pierna, porque la pierna y la rachada. No, siénteme hecha para allá. Hola, gente. No se me hacha para allá hoy. A la derecha atrás. Ahí, ahí, ahí. No se me hacha para allá. Buenas noches. ¡Pasó! ¡Enviatadlo! No soy bien esa piñal. No soy bien. ¡Para el 6! No nos descomponemos, eh. ¡Tiradlo! ¡Tiradlo, hombre! Estas calles son muy malas, tío. ¿Todo el mundo calla debajo? Ya todo el mundo calla. Venga, ya queda un poquito de ensayo. Estas calles son muy malas, yo no sé. Pero la mejor manera de trabajar estas calles es calladito. Y aguantando los pies de todo el mundo, eh. ¡Ponso! ¡Vámonos, hombre de mi alma! ¡Vámonos! ¡Al cielo de verdad, eh! Y los saco en el suelo, hijo. ¡Todos por igual, valientes! ¡Todos por igual! ¡Este! ¡Este! ¡Vámonos! 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 ¡Así nomás! ¡No lo quiero más largo, eh! Izquierda alante un poco. ¡Bueno, bueno, mi alma! ¡Bueno! ¡Dio, bueno! ¡Voy! ¡Vámonos! 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 atentos siempre en los costeros fijando el derecho otra vez quiero darte un poquito bueno bueno bien andado hijo quiero darte un poco bueno a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! Y atrás no nos llamamos hasta que yo no lo diga, ¿eh, Afonso? Afonso, solo ahorita lanzamos. Venga, ahí mi gente buena, de verdad, ¿eh? Poco a poco van a lanzar. Sin perderle la Mesía. Llamarse un poquito a menos, pues. Llamarse a menos. Llamarse un poquito para el centro. Poco bueno, ¿eh? Señores, hay que callarse, ¿eh? Los otros callados, aquí abajo no hablan. ¡Pero es más! ¡Pero es más! Seguimos bien. Seguimos. Seguimos avanzando ese poquito siempre hasta el final, ¿eh? Y ya a la trasera nos vamos llamando. No hay un poco por ese, ¿eh? ¡Shhh! De 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 poco a poco. Sí, bien. Ganándole siempre a la meijita. Todas veces hay que ganarle una meijita para la, ¿eh? Con la meijita le ganamos. Seguimos ganando un poco, ¿eh? Kilo, dos veces. Si hacemos uno así y otra no, ya no vale. Limosos, ¿eh? Ah, bueno. ¿Lo tenéis ahí? Bueno, venga de frente con él. Nosotros vamos, ¿eh? ¡Vámonos! Así nomás, así nomás. No andales más largos. Venga, hay gente buena, de verdad, hijo. Escuchando siempre, ¿eh? Las lomas no nos frenan el paso, ¿eh? Seguimos dando lo mismo, ¿eh? Lomitas para las ramas. 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 shirt sube de derecho. Lomitas para las ramas. Lomitas para las ramas. Un poquito más. De verdad. ¡Hey! Un poquito más, un poquito más. Bien. Cuidito que nos vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es mi arte! ¡Vamos, vamos! Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡No quedarse con él! Seguimos, seguimos. Y escuchamos, seguimos y escuchamos. La gente obediente de verdad ¡Vámonos! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vámonos! ¡Un poquito más! ¡Ven! ¡Vamos, viva, viva! ¡Seguimos, seguimos en jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venándole una pesadita! ¡Que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Izquierda atrás! ¡Ah, izquierda atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Eso es! Gracias.